Dele 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 a ver si agarra un montón de tiburones Hoy sí tío, hoy sí Eso sí, ahí sí va a venir con el mercado Se trabó Hoy sí se trabó No, porque ya se salieron ya Más de algo va a venir tío Tal vez rama Sigue así como allá en esa pocita Miren ahí tal vez hay Miren, miren Un camarón ahí detrás de la niña De la niña tío Tened cuidado nena porque ahí traigo algo Algo pesado yo Ah ya vi la cola de un camarón O no es la cola de un camarón No, no es la cola de un camarón Ah ya me había contentado Ah la gran tío Qué bendición No mi, conmigo se muere de hambre la gente Va a ser una cola de Jenny Vamos con la Jenny Ahí no hay, conmigo Ah pues Jenny Dele Jenny Dele Jenny Ya le dije yo que había visto un camarón Espérame tío, después lo muestro Es que es calacrán es eso Ah también puede, miren Miren pues cata Miren que hay que hacer Ay tío Ay tío De veras que si hay camarón le da Si Pero me voy de aquí Me quité el cero A la Cori Como quien dice la Cori no agarró nada No agarró nada Pero ese tío yo me voy a meter hasta adentro Y yo le voy a mostrar que yo sí puedo agarrar Está encostado Bueno ¿Dónde está el costal? Está encostado tío Como que una gran tilapia agarrada Está encostado No viene Jenny Hoy sí se han escondido a una orilla Sí No puedo ir en paz porque ya agarré Lo que sea no con la rosa que Una que se ponga por ría sin orilla La otra que está tirando Sí verdad Para riar Si porque se pone así entre el monte Y entre el monte no entra la atarraya Porque por el monte no Se traba Te desengañaste tío Sí Sí agarré Dos tiros Uno fallado Y uno Uno agarrado Llovió recio aquí Rosita temprano Solo fueron llovinitas No llovió recio No ¿A qué hora? Como a las diez Está bien que se miraba oscuro Ajá A las diez Y a las once A las once y media ya se quitó Fíjate que nosotros por allá Por tu casa vamos No se van a ir suavir Bien Va si quieres se van a ir suavir Ah va y está bien Entonces vamos No se la va a la atarraya Laven los tuyo también Lave las tuyas Ah ya Que se metieron hoy Estos se metieron hoy Allá Y aquí agarraron esa tortuga Sí, fue el primer atarrayazo que yo metí aquí en él. O sea que dijo usted, hoy sí la vamos a hacer, fue el primero y la tortuga cayó. Ajá. Sino que él sí pudo extender toda esa atarraya. Ah, qué pasó, qué pasó, yo también. Esa es la gran luna ahí. Una para la extendí igual que yo, ¿verdad? Otra. La verdad es que una es toda la extendida, la tortuga se lo quiere. La tortuga. Pero bien. Bien. Ya usted ya... Casi va a alcanzar el punto. Casi, ahí está. Sincera en decirlo. Ahora yo sí quedé abajo de una vez. Vamos a ver. Pues entonces... Fuímonos. Para allá, a ver qué... Qué encontramos. Algo bueno vamos a encontrar. La verdad que yo admiro a las patojas estas. Otras patojas después de llover, Están bien enchamarradas en su casa. Ah, sí. Pero ahí se aprovechan porque ellos están ahí bebés. Esas demás. Salen al pescado. No, y... Dejemos hacerse la necesidad también. Sí. Me imagino. Pero miren quién es que tienen necesidad. Aunque le esté rugiendo la tripa. Ahí están en su casa. Haciendo nada. De miles para todas. Agarraron una atarradita cada uno. ¿Dónde se vinieron? ¿Y en qué se vinieron para todas? De veras que estoy viendo yo que no hay nada aquí. Pero se rayaron porque en carro van a regresar. Es una buena bañadita. Ni a comer tortugas. Ya tengo una verde grande. Oiga, tío. ¿Qué día hemos rido? ¿Estás rayado a comer camarones o pupitas? Allá al estero. Ahí va la Mari que está haciendo buen camarón. ¿Hoy? ¿Vamos, pues? ¿Qué día es hoy? Hoy viernes. 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 Vamos, ¿qué es una vez? Vamos, ¿qué sabe si don Samuel le va a decir que está bueno? Ella nos está pidiendo permiso. Vámonos de una. Vámonos de una. Otra yo también. ¿Vamos, ahorita? Ya una vez está ahí en el caballo. No, va a ver la carta no le dice nada. Nada. Solo llamo y digo, mira hijo, oye, vámonos. ¿Cómo saben de que no ando con malas personas? No se cree, anda con el tío. Al tío no es que sea malo sino que es algo especialito. Al tío, mire que le dijo la cara. Al tío, si es que usted lo ha dicho o al tío. Mira cómo va todo careto la camisa. Ay no tío. Bueno. Voy a decir doña Rosa. ¿Ustedes por qué tuvieron compado? Que ellas tenían que seguir pescando. ¿O no las regañan? No. Si no agarran nada, ¿no les dicen nada? Sí. No, bueno. Imagínense si no agarran y que les digan. Bueno, por gusto fueron a perder tiempo. Pero al menos llevan un camarón, una tortuga. Llevan para pesca también. Llevan para pesca. Sí. Fíjense que si uno arregla de este lado, mire. Y el otro está listo de este lado con la atarraya. Agarra bastante. Uno porque aquí abajo del tubo están metidos todos los pescados. Imagínense. Sí, pero ¿quién se va a meter ahí? Vamos a matar a la Mari. El que nos metemos nos va a llamar a Pauli. Sí. Yo sí puedo pescar. Un salito ahí. Va. Nadie se quede aquí atrás ahora. Nadie puede pescar más. Tengo. Una para cada uno. Gracias. Gracias a Don Chico. Sí, es cierto. Que lo trajimos. Poris, ¿quieres más? ¿Quién más quiere dulce? Eso ya se empalagará. Un salgado. Un salgado. Un salgado. Un salgado. Gracias. Me gusta más la piscina de este lado. Gracias. Gracias. Buenas. Bueno, qué bueno que encontramos los patoajos por acá. Nos divertimos un poco atarrayando. Yo hubiera querido sacar la atarrayana, la atarraya llena de pepezca. ¿Sabe cuál es el secreto para arrastrando pepezca? Es de que usted traiga un poco de tortilla y lo tira y lo deja un ratito. Después de este atarraya encima viene lleno de... ¿Y si se le olvida dónde tiró la masa o la tortilla? No. Porque es tirando y esperando un poquito de modo que se amontone. Como bien se ve el animalero que se amontona. ¿Viernes? También es bueno tirar ese sebo de vaca. Sí. Ah, también. Una vez intentamos llorar esas, pero hasta tronaban con las niñas. Hacían bulla. Ajá. Cuando nadaban. Hoy. Hacían bulla uno. Bueno, fíjense niñas que queremos saludar aquí a una persona que siempre piensan ustedes. Bueno, a las personas les gusta verlas y más ahorita que nunca las habíamos visto así pescando. Tenemos ya creo que más de dos años de estarlos grabando a ellos, pero nunca, nunca, nunca pues las había visto yo. Haciendo esto que están haciendo hoy. Pero a la vez agradecerle a todas las personas que siempre han estado apoyándoles y todo. ¿Cómo les va en la escuela? Bien. Ellos dieron el papel de así de calificaciones. ¿La tarjeta? Ajá. De la que se ha portado uno bien. ¿Cuántas rojas? Ninguna. No. Ninguna. ¡Hala! Qué bueno. Dios bendiga a la familia Arguello, mamá. Sí. Nunca nos olvidamos de esta linda familia. La familia de Arguello. ¿Te acuerdas? Arguello. ¿Te acuerdas, Rosita? Que, bueno, en ese tiempo estaba... ¿Cuántos años tienes ahorita? 14. ¿Cuándo cumplí los 15? 16 de noviembre. Sí. Se acercan los 15 y estamos en... Junio. Junio. Julio, agosto, septiembre, octubre. Cuatro meses. Cerquita. Igual yo soy del 15. Y ya es del 16. Sí. Vamos a celebrar los cumpleaños juntos entonces. Ya que un día aquí, otro día en otro lado. Vamos a engordar. Vamos a engordar. Pero empezamos desde junio. Como por el 20, por ahí. Es cierto, cabal. Vamos a empezar a hacer las gallinas. Y pues gracias a Dios a la familia de Arguello. En ese tiempo, entonces tú tenías como 12 y medio. 12 años y medio y sin documentos en RENAP. Y se promovió todo eso hasta que, bueno, se le sacaron sus documentos. Su parte de nacimiento, su fe de edad, Rosita. Y al año siguiente, pues se inscribió a primer grado. Las dos. Y hoy pues están en segundo grado. Y hoy sí ya pueden leer bien bien. Yo le decía a Rosita, estábamos revisando un video de hoy. ¿Te acuerdas para ti? Uh-huh. Que vimos ahí un video cuando llegamos por primera vez a la casa de ellas. Es cierto. Rosita se quedaba así de lejos, me asustaba. Pero había razón, miren cómo han cambiado hoy. Gracias a los videos, gracias a todas sus ayudas que ustedes han logrado. Pues el día de hoy, nos vamos a llevar de una vez de hoy. Porque gracias a una linda familia tenemos algo que ir a entregarles. Así que nos vamos y lo vamos a ver allá. Claro que sí, nos miraremos en el próximo video. Así que no vieron pescaditos, pero hay alimento. Eso. Muy bien, así que nos fuimos. Nos vamos. Nos vamos.